qué onda qué onda cuando amigos cómo están cómo se le están pasando espero que muy bien hoy tenemos una review más de nuestros cards de ultra cómic estos cards de marvel que estamos viendo con las historias más interesantes de los personajes de marvel así que vamos a continuar con la última parte de los últimos cards que nos quedan de esta cajita y vamos a ver qué tenemos acá es scar este personaje se llama scar y bueno vamos a ver qué dice primera aparición world war hulk número 5 enero del 2008 creado por chris clermont y michael golden nombre real es cara habilidades posee una fuerza sobrehumana resistencia y durabilidad la capacidad regenerativa y capacidad de obtener energía del planeta scar tiene los poderes heredados de sus padres al igual que jolt su padre o vaya es hijo de jolt tiene resistencia sobrehumana la capacidad de regeneración y una fuerza sobrehumana y durabilidad así como su padre aumenta su fuerza al enfurecerse también puede volver a una forma humana cuando se calma o de otro o de otro modo incapacitado sin embargo en su caso su otra forma en su otra forma la mitad old strong por parte de su madre cayera tienen los poderes de un old strong puede obtener energía del planeta y endurecer su cuerpo o es la hija de es el hijo de cayera y jolt esa historia si la había escuchado un poco pero no había escuchado nada de este personaje que es su hijo luego tenemos acá dormamos así que esta es la famosa imagen de dormamos y se ve dormamos ya lo habíamos visto más o menos en la en la película del doctor strange pero parece que esta es su forma real vamos a ver que dice primera aparición strange tales número 126 de noviembre del 64 creado por stan lee y steve ditko nombre real dormamu habilidades poderes de energía mística con gran fuerza puede ser elementales la capacidad de crear formas de vida artificiales viajes temporales transmutación de la materia teletransporte interdimensional es inmortal nacido hace millones de años de una dimensión de seres poderosos llamados los faltine dormamu y su hermana umar buscaron seguir incrementando sus poderes místicos tras asesinar a un progenitor a su progenitor ambos adquirieron forma humana para explorar nuevas fuentes de energía arribando a la dimensión oscura donde tras derrotar a los sin mente fueron proclamados regentes ante las intenciones de conquistar la tierra el doctor extraño decide ir hasta la dimensión oscura para enfrentarse a él y detenerlo aún cuando es advertido que sus poderes son muy desiguales sin embargo aunque dormamu demuestra ser más poderoso las barreras que contenían a los sin mente son debilitadas y el doctor extraño decide ayudar a su enemigo a restituirlas ante lo cual dormamu se compromete a atacar el planeta tierra y se marcha o así que es eso puede adquirir apariencia humana o sea realmente esta no es su apariencia en la es su forma humana la forma humana de dormamu vamos con el siguiente tiger shark este es otro que es completamente desconocido para mí vamos a ver qué dice primera aparición prince namor de submarinar número 5 de septiembre del 68 creado por roy thomas y john bushema nombre real todd arlis habilidades posee un instinto cazador innato tiene la capacidad de sobrevivir bajo el agua indefinidamente tienen las agallas en las mejillas dientes afilados de adamantium y superfuerza wow dientes de adamantium ese es demasiado antes de obtener sus poderes todd arlis era un nadador olímpico que rompía récords él se somete a una manipulación genética y después del proceso de ingeniería genética experimental del doctor torcas se convierte en un humanoide anfibio con los rasgos de un ser humano un atlante y un tiburón tigre como tiburón tigre que posee la misma fuerza sobrehumana resistencia velocidad del agua y la durabilidad que en amor aunque debe estar sumergido en agua para lograr su plena capacidad en la tierra él debe llevar su traje especial que contiene un sistema de circulación de agua que lo baña con una capa delgada de agua para conservar su fuerza de tiburón tigre también posee un instinto cazador innato heredado de sus genes de tiburón ya que una vez que se concentra en su presa lo puede no puede detener el seguimiento hasta capturar la muy interesante personaje me agrada este personaje algo algo nuevo algo para variar de todo lo que hemos visto hasta ahora luego tenemos acá a road la chica de los x-men y dice primera aparición avengers Anual número 10, año 1981 Creado por Chris Claremont y Michael Golden Nombre real Anne Marie Habilidad es absorción de energía Y en su caso puede copiar los poderes mutantes Con solo contacto físico Eso lo recordamos muy bien Lo hemos visto en las películas Rose considera que sus poderes son una maldición Ella absorbe involuntariamente los recuerdos Fuerza física y en caso de personas con superpoderes Las habilidades de cualquiera que toca Esto impide que tenga contacto físico con otros Incluyendo a su pareja de mucho tiempo, Gambito Después de una pelea contra la superheroína Miss Marvel Rose absorbe la invulnerabilidad total La capacidad de vuelo a velocidades subsónicas Y una increíble fuerza sobrehumana Pudiendo levantar hasta 35 85 toneladas de peso Wow Esa era Rose Ahora tenemos a Rad Vamos a ver que es lo que dice acá Primera aparición Aniquilación Conquista Wright Número 1 2007 Creado por Mark Millar Y Adam Kubert Número real Zack Dell Habilidades Tiene poderes psíquicos Controla la mente humana Habilidad de lanzar ilusiones de la realidad Capacidad psiónica para inducir dolor mental Afecta la mente de Spider-Man Lleva una pistola de humo de origen desconocido Experto en combate Zack Dell nació en el dolor y la distensión Él era el hijo de Sim Dell Un gran inventor Kree Cuando Zack era más que un niño de corta edad Su padre fue exiliado a un planetoide desconocido Cerca de Banasar Rift El imperio Kree envió un escuadrón de la muerte de élite Que masacró Sim Dell y su familia El único miembro superviviente de la masacre Fue el joven Zack Dell Se las arregló para escapar Y su cuerpo fue invadido por el Exolon Entidades parasitarias que se alimentaban de las almas de los seres vivos Estos seres infectados se denominan el innombrable A medida que crecía en edad Tenía deseo por la venganza de sus padres Llegó el día cuando derrotó al líder de los sin nombre Y robó sus armas Más adelante luchó contra Falange Vamos a ver el siguiente Y es Spider Woman Esta debe ser una historia interesante Así que vamos a ver de que trata Primera aparición Marvel Spotlight número 32 de febrero del 77 Creada por Archie Goodwin Sal Buscham y Jim Mooney Nombre real Jessica Drew Habilidades Fuerza, velocidad, resistencia, agilidad, reflejos y sentidos sobre humanos Vuelo limitado a distancias cortas Creación de feromonas, adherencia a superficie, descarga de energía de sus manos Inmunidad a radiación y venenos Oh, está bastante bien En este personaje Siendo pequeña Mientras vivía al lado de sus padres En las faldas de la montaña Wundagor Fue picada por una venenosa araña originaria de la zona Su padre en un intento de salvar su vida La inoculó con un suero Aún no probado Que no solo la salvó Sino que transfirió algunas de las habilidades de la araña A la pequeña Jessica Más adelante fue contactada Tanto por la organización SHIELD como por AIDRA Jugando un doble papel como agente de AIDRA Y como agente de SHIELD Siendo este último su verdadera afiliación Respondiendo únicamente ante Nick Fury Jessica obtuvo el grado de agente especial Oh, muy buena historia No tiene nada que ver con la de El Spiderman que conocemos Aquí tenemos a Emma Frost Una guapísima y rubia Emma Frost Primera aparición X-Men número 129 de enero de 1980 Creado por Chris Cremont y John Byrne Nombre real Emma Grace Frost Habilidades Telepatía y puede transformar su piel en diamante Emma Frost viajó a la isla de Genosha Donde trabajó en la escuela de mutantes Hasta que un genocidio llevado a cabo por los sentinelas Mató a la mayoría de la población de la isla Emma Frost sobrevivió Descubriendo su nueva habilidad mutante El poder de transformar su piel en diamante Que le proporcionó la invulnerabilidad requerida para sobrevivir al ataque Tras el ataque Emma Frost ingresó a los X-Men como profesora del instituto Tras la reapertura de este Abandonó su antiguo sobrenombre de Reina Blanca y empezó a entrenar a un grupo de jóvenes Telepatas Los Stepford Cuckoo's Con quien demostró su poder y reconversión al colaborar en la derrota de Cassandra Nova Como miembro de pleno derecho de los X-Men Comenzó una relación amorosa solo de manera psíquica Con Cíclope Quien estaba solo debido a la desaparición de Jean Grey También tuvo relación con Cíclope Luego tenemos al hombre radioactivo Acá al fondo tenemos a Thor Y este que parece que es Iron Man Vamos a ver que tiene que ver con ellos Primera aparición Marvel Comics Creado por Stan Lee y Jack Kirby Nombre real Chen Lu Habilidades Posee un traje que controla la radioactividad Dispara ráfagas de rayos desconocidos Tiene un campo de fuerza invisible Su poder aumenta cuando se carga de energía El Dr. Chen Lu Era un chino comunista Al ver que podía hacer un traje para controlar la radioactividad Decidió acabar con sus líderes y conquistar Estados Unidos Allí descubrió que era el único que podía repeler el martillo de Thor Pero es derrotado y devuelto a los chinos Los amos del mal Al saber esto El varón Semo contactó con él para que venciera a los vengadores junto a sus amos del mal Sin embargo Se encargó de ser el Quien se enfrentara a Thor Ya que Semo eligió a los demás A los más especializados En la lucha contra cada héroe El Ardith Surteó efecto Y vencieron Pero en la revancha Perdió porque dirigió sus rayos Contra un invento de Iron Man Un artefacto que cubría Todo con plomo Al detectar radioactividad Fue atado a un globo recubierto de plomo Y le deportaron a China Por lo que no pudo volver a formar parte de los amos De los amos Pero mucho tiempo después Ultrón Le bajó del globo Para que se uniera a los nuevos amos del mal Logrando vencer a Goliat Y su ayudante Pero sería derrotado más tarde Ese fue el hombre radioactivo Luego tenemos acá a Mystic Esto es la apariencia de Mystic En los cómics Y si se ve bastante más mística Que en la película Acá lleva ropa Mystic Primera aparición Miss Marvel Volumen 1 Número 17 De mayo del 78 Creado por Chris Claremont Y Dave Cockrum Nombre real Raven Darkholm Habilidades Metamorfosis Esa es su única habilidad No se sabe acerca No se sabe mucho acerca del pasado de Mystic Ni siquiera se tiene la certeza De que su nombre civil De Raven Darkholm Sea su nombre verdadero Debido a que sus poderes mutantes Metamórficos Le impiden envejecer normalmente Tampoco se sabe su verdadera edad Mystic puede manipular y alterar los átomos de su cuerpo Para duplicar a cualquier humano de cualquier sexo Llevando cualquier clase de ropa Puede duplicar con gran precisión El modelo de retina de cualquier ser Las huellas digitales El modelo de poro de la piel El tono de las cuerdas vocales Es capaz de aumentar su volumen Pero no su masa Después de su encuentro con el clan de ninjas La mano Al parecer Mystic Ahora también es capaz de alterar su propio olor Por su poder Le concede retraso de edad Factor de curación acelerada E inmunidad a medicinas y venenos Mystic también es una combatiente Sumamente experta Excelente actriz Mercenaria Terrorista Y una hábil estrada Y por último tenemos acá A Deadpool El archiconocido Deadpool A ver Dice Primera aparición de New Mutants Número 98 de febrero del 91 Los nuevos mutantes Especial X-Force 1992 Creado por Rob Liefeld y Fabian Nicieza Nombre real Wade Wilson Wade Winston Habilidades Factor curativo Fuerza Resistencia Agilidad Y reflejos Superhumanos Francotirador Espada Para proteger su verdadera identidad Es a menudo catalogado como un mercenario Un villano O un antihéroe Se caracteriza Se caracteriza porque en sus conversaciones son constantes las referencias a la cultura popular y la utilización del sarcasmo y humor negro Además emplea todo tipo de alta tecnología para la ejecución de sus misiones Al igual que sucede con Wolverine la personalidad y habilidades de Deadpool son en gran medida resultado de haber sido sometido al programa paramilitar del gobierno canadiense conocido como arma X Aunque su nacionalidad es de origen desconocida Después de que arma X curara su cáncer terminal Implementando el factor curativo extraído de Wolverine Deadpool quedó desfigurado y mentalmente inestable Eso sí, eso es cierto Esto es lo que hemos visto en las historias Porque la verdad de cómics de Deadpool no he leído hasta el momento Bueno amigos, eso sería todo por hoy Hemos hecho ya la última parte de la review del tercer volumen de Cards de Marvel De los Ultra Comic Cards Así que nos queda todavía un volumen más por ver Eso lo haremos en el siguiente video No olviden dejar un gran like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima